Hoy te presento 17 curiosidades sobre la leyenda Freddie Mercury, que seguramente no conocías en 5 minutos. ¡Empecemos! Freddie Mercury, cuyo nombre real es Farrokh Bulsara, nació el 5 de septiembre de 1946 en San Sibar, en ese momento una posición británica, pero de ascendencia parsi. Sus padres Bomi y Ger Bulsara eran originarios de la región de Persia actual Irán. La familia se mudó a la India cuando era joven, y ahí creció Mercury antes de trasladarse a Inglaterra para continuar sus estudios y seguir su carrera musical. Aunque Freddie Mercury es muy conocido también por su carrera musical, tiene una pasión por las artes visuales. Estudió diseño gráfico en la Escuela de Arte de Erling, en Londres, y más tarde incluso llegó a crear algunas obras de arte para los álbumes de Queen. El nombre de Freddie Mercury lo cambió poco antes de formar Queen, se inspiró en la canción My Fairy King, que había escrito en su juventud. Decidió cambiar su nombre para convertirse en el icono vocalista que conocemos hoy en día. Mercury tenía una particularidad física, tenía cuatro dientes adicionales en la parte posterior de su boca, lo que le dio una apariencia distintiva. A pesar de la sugerencia de corregir esta característica, siempre se negó, y afirmó que era parte de su personalidad y su sonrisa distintiva. Freddie Mercury tenía una conexión especial con la ciudad de Suiza de Montreux, donde tenía un estudio de grabación y pasaba mucho tiempo. En 1974, la ciudad le otorgó la ciudadanía honorarios como muestra de su aprecio y respeto. A lo largo de su carrera, Freddie Mercury experimentó con una amplia gama de géneros musicales. Además del rock, la banda Queen también incursionó en la ópera, la música disco y la música electrónica. La óperosa y versátil de Freddie Mercury se presta tanto a baladas emotivas como a himnos poderosos. Además de su talento musical, Mercury también tenía habilidades artísticas. Diseñó el famoso logo de Queen, en el que buscó representar el nombre de la banda, la letra Q con una corona y fusionó los signos astrológicos de cada miembro de la banda. A Brian May un cangrejo por sus signos soy de calcáncer, Roger Taylor y John Deacon, dos leones por ser Leo y Freddie dos hadas por Virgo. Sobre todo, y una ave fénix que simboliza el renacer de la banda a partir de sus conjuntos musicales anteriores. Durante la década de 1970, Freddie Mercury mantuvo una relación amorosa con María Agustín, a quien conoció en 1969. Aunque su relación romántica terminó, terminaron siendo amigos muy cercanos. Y Mary fue un apodio fundamental en la vida de Mercury hasta su muerte. A pesar de su separación, Mercury le dejó la mayor parte de su herencia en su testamento y le dedicó una de las canciones más conocidas de Queen, Love of My Life. Además de Elton John, Mercury también colaboró con el rey del pop, Michael Jackson. Juntos trabajaron en una canción titulada There Must Be More Two Lives Than This. Pero la versión final no se lanzó hasta después de la muerte de Mercury. Mercury y Elton John eran amigos cercanos y compartían una profunda admiración mutua. Colaboraron en canciones y también actuaron juntos en algunos eventos benéficos. Freddie Mercury tiene una pasión por la ópera y la música clásica desde joven. Esta influencia se reflejó en muchas de sus composiciones. Incluida la icónica Bohemian Razodia, que fusiona elementos del rock y la ópera. Freddie Mercury fue el compositor de algunas de las canciones más emblemáticas de Queen. Incluidas Bohemian Razodia, So Body To Love, We Are The Champion, Don't Stop Me Now y muchas otras. Sus letras ingeniosas y emotivas han perdurado a lo largo del tiempo y siguen siendo populares en todo el mundo. La última vez que Freddie Mercury apareció en un vídeo musical fue en la canción de S.A.R.D. The Days of Our Life, lanzada en 1991. En el vídeo se le ve delgado y frágil debido a los efectos del SIDA, pero aún mostra su carisma y talento inigualable. La última actuación en vivo de Freddie Mercury con Queen fue en el concierto benéfico Live Aid el 13 de julio de 1985 en el estadio de Wembley, Londres. La banda interpretó un set inolvidable que fue aclamado como una de las mejores actuaciones en la historia del rock. Freddie Mercury fue diagnosticado con VIH en la primavera de 1987. Sin embargo, optó por mantener su enfermedad en privado y solo se lo confió a unas pocas personas cercanas. Freddie Mercury murió el 24 de noviembre de 1991 debido a complicaciones relacionadas con el SIDA. Apenas un día después de hacer pública su enfermedad en un comunicado, su muerte conmocionó al mundo y dejó un legado imborrable en la música y el entretenimiento. Su música sigue siendo amada y concentrada por millones de personas en todo el mundo. Aunque la muerte de Mercury dejó un vacío irreemplazable en Queen, la banda continuó realizando giras y presentaciones con otros vocalistas, como Paul Roger y Alan Lambert, para honrar su legado y compartir su música con nuevas generaciones de fanáticos. Y hasta aquí el video de hoy sobre esta pedazo de leyenda. Si te ha gustado dale like y suscríbete y no te olvides de activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video!